¡Mendoza! 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 ¡De Huracán lo hizo el goleador Mendoza! ¡Tres a uno! Todo bien para Mendoza esta noche, los dos goles en el partido. ¡Mendoza! ¡Mendoza! ¡Oh! ¡De Huracán lo hizo Mendoza, estamos tres a dos! Abrió el pie Mendoza. Estaba la sensación que le iba a pegar fuerte, pero no. A último momento abre el pie, elige el palo izquierdo de Olave, que va hacia ahí. ¡Va Mendoza! ¡Mendoza! 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 ¡Gol! ¡Gol! De Mendoza, de Estudiante, que está a un gol de la victoria. Derecho abriendo el pie, con todo el borde interno del botín. Benítez va al mismo sector, pero arrancó tarde el arquero de Quilmes. Por eso no llegó. Rasante lo obliga. Quiere Ruggi del León. ¡Ahí va Mendoza! ¡Gol! ¡Gol! La decisión del alto, cobrar el penal. ¡Qué grosaje al rebote! ¡Ahora sí gol! ¡Gol! ¡Mendoza! ¡Gol! ¡Gol! ¡Atención que vale! ¡Angulo! 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 ¡La peleó! ¡Es gol! ¡Mendoza! ¡Gol! ¡Gol! Ahora arranca la contra para el Globo. ¿No te pareció falta Luzardi? No me pareció falta. Ya la vamos a volver a ver. Montenegro. ¡Mendoza tiene el segundo! ¡Mendoza! ¡Gol! ¡Gol! El freno, el enganche. Toranzo, lo tirará bien Toranzo. Toranzo, Miralles por abajo, Miralles el centro, el cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Mendoza! ¡Gol! De Ceruti, perdón, por el sector derecho. ¡Jara! Los próximos rivales de Estudiantes de La Plata. En Parque de los Patricios o Estudia, frente a Huracán y después te digo, dale. Viene el centro al área, el enganche que propone el jugador de Estudiantes. ¡Cabezazo! ¡Gol! 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 ¡Mendoza! ¡Gol! 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 ¡Gol!